Hola como están gente de Youtube, espero que bien, hoy les traigo un nuevo video. La Copa Ecuador es el nuevo torneo del país que ya comenzó a disputarse desde el año anterior. La Copa Ecuador se disputa con 50 equipos participantes. Los 16 de serie A, los 10 de serie B, los 20 campeones provinciales de segunda categoría, dos equipos invitados de segunda categoría y los dos mejores, campeón y subcampeón, del fútbol amateur. En la primera ronda los 24 equipos, 20 equipos de segunda categoría, los dos equipos invitados y los dos equipos del fútbol amateur fueron emparejados de acuerdo a su ubicación geográfica en 12 llaves, jugando bajo el sistema de eliminación directa en partidos de ida y vuelta. Los 12 ganadores de las llaves clasificaron a la segunda ronda. En la segunda, los 12 equipos clasificados de la primera ronda fueron emparejados por sorteo en 6 llaves, jugando bajo el sistema de eliminación directa en partidos de ida y vuelta. Los 6 ganadores de las llaves clasificaron a la tercera ronda. En la continuidad de la Copa Ecuador, quedaron definidos los clubes que desde el 2019 se suman al cuadro principal de este torneo, en donde se medirán a equipos de serie A y serie B. A continuación los 6 clubes que pudieron pasar a esta instancia. La Gloria de Azuay, Anaconda de Orellana, Deportivo Quito de Pichincha, Toreros del Guayas, Alianza de Guano de Chimborazo y finalmente Insutey de los Ríos. En la tercera ronda de 32 equipos clasificados, los 16 equipos de serie A y los 10 equipos de serie B se unirán a los 6 equipos clasificados de la segunda ronda, siendo emparejados por sorteo en 16 llaves. Cabe aclarar que los 16 equipos de serie A, serán cabezas de serie en los 16 avos de final, mientras tanto los 16 equipos restantes de la serie B y los clasificados de la segunda ronda, formarán parte de un sorteo, para los emparejamientos con los equipos cabezas de serie, los cuales son los 16 equipos de la serie A. A partir de esta ronda se jugarán 16 avos, octavos, cuartos, semifinal y final bajo el sistema de eliminación directa en partidos de ida y vuelta, con la única condición que más ha causado polémica en varios, dirigentes, jugadores, e hinchas del fútbol ecuatoriano. Barcelona y Emelec solo podrán enfrentarse en la final del torneo. La final de la Copa Ecuador tendrá un sorteo para saber qué equipo inicia de local o visitante. Otros puntos importantes sobre la Copa Ecuador son. El vicecampeón de la Copa Ecuador, terminará recibiendo un premio económico de 315 mil dólares, y además del último cupo a la Copa Sudamericana. Mientras que el campeón de la Copa Ecuador, recibirá un premio económico de 515 mil dólares, y el cuarto cupo a la Copa con Mebol Libertadores. Si el campeón o vicecampeón de la Copa Ecuador ya tienen un cupo a un torneo internacional, el cupo de la Copa Ecuador será otorgado a el equipo de mejor rendimiento que no esté clasificado a ningún torneo internacional. Y bueno amigos, ¿ustedes qué opinan sobre este torneo? ¿Creen que es lo que le hacía falta al fútbol ecuatoriano? Dejen su opinión en los comentarios. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo, espero que les haya gustado, dejen su like, activen la campanita, y suscríbete, hasta la próxima. Gracias.